Incluso sin mucho me crece el cuerpo Y me vuelvo más veloz de lo que temo Cien años pasará pero sé que yo Me preguntaré que viene en mi camino El tiempo cruzarás, mucho esfuérzate Un adulto serás cuando y donde cruzaremos Un gran laberinto es el destino y juntos cruzaremos Confía en mí, no dudes si, solo nos quedará a seguir Deja no debes marcharte así, al máximo correremos Quiero juntar una buena riqueza, codiciosos seremos tú y yo Cuando tengas un gran problema, juntos nos levantaremos Los problemas no deben preocuparte, llegaremos hasta el final round Siento cerca my future, siento una granja y tensión Los sueños que anhelaba, realidad volveremos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!